...en última hora, pero el gran grupo es el grupo que acompañó a Jesús. Jesús llama, quiere decir no es la persona que se ofreció, es Él que llamó. Él comienza con los doce, pero la perspectiva bíblica no es que termina en los doce. Los doce era sólo para el simbolismo del nuevo pueblo de Dios, que es para formar un pueblo, no vaya a formar un pueblo con doce. Entonces comienza con Él, pero significa que va a todos los que quieren seguir a Jesús. Y Él dice las siguientes cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Él llamó, ¿para qué? Para anunciar, primero para estar con Él. Entonces es ya un compromiso de morrida, de amistad. Ya voy aplicando. Comunidad de base, o somos amigos, o no hay comunidad. Comunidad de base, o somos amigos, para siempre. Comunidad es gente que es amiga para siempre, no intimidad, sino comunión. A punto de sorprender otros que dicen, ¿cómo es posible? En este mundo donde cada uno quiere salvar su perejo, esos se ayudan, se quieren, y no se quedan cerrados entre ellos, sino que se abren. Y ahora, a los demás. Son amigos entre ellos, son amigos de Jesús, amigos entre ellos. Entonces es gente que tiene experiencia de Dios. Que Dios no es un tema, una teoría, una palabra. Uno que soluciona problemas cuando yo no. No, no, es mi amigo, pase lo que pase. Porque no siempre Dios, Dios siempre nos escucha. Pero no responde siempre con lo que pedimos, sino con lo que necesitamos. Y no hemos pedido. Y para anunciar la buena noticia. No hay peor cosa que una comunidad que está en torno a sí misma. Pasan los años, son los mismos. No cambia nada. Eso no es comunidad. Y para anunciar la buena noticia. Por cada uno de ustedes que están aquí en la sala, hay miles de personas que solo están bautizadas. Y que de vez en cuando se acuerdan de alguna cosa religiosa y piensan de los dos lados de la medagina. Y piensan que tienen en su casa alguna estampita. Está bien. Pero eso no hace un compromiso de por vida, una lucha. Están todavía en la edad del bautismo. Están reaccionando como nenas o niños. Están con él. Anunciar la buena noticia. Si es buena noticia, debe ser buen acontecimiento. Si no es buen acontecimiento, no es buena noticia. Entonces, vamos a hacer como Juan XXIII, que en el discurso de comenzar el concilio, que dice en la final del Mata de la Iglesia, que la Santa Iglesia está contente. Que quitemos de medio de nosotros los profetas de desgracia. De la gente que abre la boca y da la impresión que es un cementerio. Que la fe sea el motivo de una alegría profunda que nadie nos puede quitar. No una alegría de circo, que se rinde al payaso. Si no, una alegría que es un estilo de vida, que es un optimismo, que es una acogida. La buena noticia. Uno por uno tiene una buena noticia en el corazón. Está contento de encontrarse con los familiares, con los amigos y hasta con los enemigos para compartir la buena noticia. A ver si entre los otros, en portugués se dice fofoca. No estamos siempre en el chismerillo. Si no, le haga buena noticia. Si, no hay que ser tonto de no saber los problemas. Eso debemos saber. Pero no vivir de ellos. Vivir de lo positivo. Pero nos dice mal de los otros. Eso no va a ser siempre. Y eso es una alabanza muchas veces. Y último que dice Jesús, dice una palabra de su tiempo, que la gente entendería. Por eso, al repetirlo ahora, da la impresión de que estamos hablando otra cosa. Cuando, en el tiempo de Jesús, tenía un sentido y ahora tiene otro sentido. Quiere decir, ser exorcismo. Para entender eso en el contexto de Jesús, era que en aquel tiempo no había progreso de medicina. Una enfermedad, prácticamente, podía matar o podía destruir la vida de una persona. Según la cabeza de ellos, una enfermedad ya era una condenación de Dios en vida. Tanto que ellos creían que los leprosos no se salvarían. Y la gente que tenía una enfermedad grave no se salvarían porque Dios ya estaba diciendo, ese no, no me venga con ese. Eso era lo que ellos entendían. Y entonces, quitar eso, eso era la presencia demoníaca. Porque, si una persona está enferma, es porque el rey de la maldad tiene posesión de esta persona y está tomando posesión de la persona poco a poco. Así pensaron ellos. Entonces, el exorcismo no es lo que pensamos hoy. Y uno quiere, y llora, se cae de espada y vuelve. Y ah, y salió todo bien. Como ciertos programas de televisión que vemos. Eso es círculo. Jesús no está siendo círculo. Quitar el mal. Pero en Jesús, el exorcismo es quitar el mal desde sus raíces. Para que no vuelva a producir. Quitar de verdad. Que no se queda nada. Entonces, cuando dice, ustedes van para hacer la buena noticia. Y para quitar la presencia del mal, sea que sea, lo que sea. Sea socio, político, económico, espiritual, lo que sea. Hay que sacarlo desde las raíces. Y las raíces están ligadas a cómo tú mismo entiendes a Dios y el reino de Dios. Que es la pasión de Jesús. Jesús vino para anunciar el reino de Dios. No vino para hacer algunos milagros. Algunas bonitas historietas. Para que algunos lloren y los otros rasquen la piel. Jesús vino para anunciar el reino de Dios. De manera que cada curación es una señal del reino de Dios que está cumpliendo. Por eso Jesús no hizo, no curó todos los leprosos que había. Curó algunos. En aquel tiempo había centenares de leprosos. Porque es una enfermedad que se propaga fácilmente por la falta de higiene. Estar con Él. Anunciar la buena noticia. Ser buena noticia. Sacar el mal desde sus raíces. ¿Estamos claros con eso? Porque cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos sido consagrados, mucha gente piensa que el único consagrado es el cura. Pura mentira. Esa es la manipulación. El padre Carlos, de aquí Paso Vista, nos contaba una historia que explicó todo el tiempo en la Euclidia que todos tienen el poder de Dios. Son consagrados. El cura, la ordenación sacerdotal, no me hace más consagrado que el bautismo. Al contrario, si una persona no está bautizada, la ordenación sacerdotal es inválida. No le cae. Porque falta la consagración fundamental. Todos nosotros somos Jesús. El nombre de Jesús es Jesús, más Cristo. Cristo es apodo. Él es Jesús. Él, Cristo. Como Juan, Él, Cristo. Él es bautista. El nombre de Juan era Juan. No era bautista. Él era pueblo bautista. Entonces, todos nosotros somos Cristos consagrados. Ungidos por el bautismo. Hasta el concilio de Trento no se sabían cuántos eran los sacramentos. Ahí Trento se inventó siete y se acabó. Buscó lo que parecía más importante. El único sacramento es el bautismo. Es la iglesia que consagra como Jesús. Entonces, esta, somos personas consagradas. ¿Consagradas para qué? No para dar bendiciones. Yo decía de Carlos, aquí de la pasionista. Él decía que después de explicar todo eso, que el cura no tiene más bendiciones que ustedes. Ustedes pueden bendecir. Después de todo eso, cuando salía de la iglesia, tres por allá, padre, ahora bendice a los otros. Él decía, sí, voy a bendecir. Pero Dios puede decir, ahora sí, les me bendice. Porque uno no tiene más que el otro. Pero eso es muy difícil. Yo estoy en un área de Brasil que es muy tradicional. Y la gente se encuentra contigo, puede ser señor de 40 a 50 años, como niño de 10 años. Pone la mano así, se acerca y dice, su bendición, padre. Y tiene que poner la mano sobre la mano de él. También yo no hago. Yo voy a hacer ahora una aula de teología, una clase de teología, para cada uno que viene a pedir la bendición. Así es. Pero, ¿por qué no enseñamos las cosas fundamentales de nuestra fe? Y quedamos con cosas que pueden ser buenas. No, no es malo. Pero no es fundamental. Hace eso, y llega en casa, y vuelve a la señora. ¿De qué vale la bendición que recibiste y todo eso? Cree que no tengo que explicar mucho extraño. Ahora llegamos al punto que Jesús dice los nombres. Y como nosotros estamos en un proceso eucarístico, voy a invitarles a un símbolo. Ustedes saben que la liturgia es llena de símbolos. Y el Vaticano II nos dijo, mire, no solo repito los símbolos que ustedes ya conocen del pasado, pero cuando sea oportuno, hago símbolos para esa celebración. Vamos a hacer un... Explico, después lo hacemos. Esa, la otra, aquí, viene el nombre de las personas. Primero, vamos a leer los nombres de aquellos. Y eso, porque es alguien que lo vea para nosotros. En vos, una mujer y un hombre, siempre para él. Me tiene la cabeza que las mujeres tienen tanta dignidad que requieren los varones. Y después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir dos personas. Un hombre y una mujer. El hombre agarra la vela. Y se queda aquí. La mujer agarra la vida. El símbolo de la vida. Y se queda aquí. Y una tercera persona, no voy a decir que hay el tercer sexo, pero otra vez ya. Y se agarra la palabra de Dios y la pone aquí así abierta en ese texto del capítulo tercero. Entonces, tres personas. Y todos los demás hacen una fila, los que quieran. Una fila de un lado y otra fila del otro. Así como vamos a leer el nombre de los apóstoles, ustedes vienen y van a recordarse de su compromiso bautismal para ser mensajero de continuar la misión de Jesús. Si yo estuviera en la fila, yo tenía que llegar aquí, poner la mano en el libro y decir, Cuenta conmigo, Señor, José. Y espera la otra persona. Se puede ser un hombre y mujer, pero entre otros no hay número igual. Entonces, no importa, que sea. Espera la otra persona. Cuenta conmigo, Señor. Alicia, los dos se abrazan porque el Señor mandó dos a dos. Nadie va a hacer eso solito. La comunidad o trabajamos en equipo o no es comunidad. Abraza a los dos y vuelve para su... No tienen que sentarse juntos, vayan donde quieran. Y ahí vienen los otros. Estamos... No estáis...